El sexto lo arranqué acá en el club argentino, hasta el día de hoy sigo acá. Arranqué por mi mamá y mi hermana que jugaban al sexto. Y yo venía, me acuerdo que me sentaba a un costadito y por ahí un día me cayó una pelota y me puse a tirar en los aros más chiquitos y arranqué a jugar hasta el día de hoy. ¿Cuántos años tenías? Tenía cinco años cuando arranqué. Eso como diversión, pasatiempo, porque estaba acá en el club y después se convirtió en una pasión. ¿Sentías que era algo natural, algo innato que tenías? ¿Cómo era el entrenamiento? No, yo creo que innato no es, porque entreno mucho para ser lo que soy. Y bueno, creo que tengo un equipo que me acompaña todo el tiempo para seguir creciendo, una profe que también me acompaña, mi familia que siempre está al pie del cañón ahí y creo que es eso lo que hace que sea lo que soy hoy. Si hay algo que me define es la constancia y las ganas que por ahí le pongo. A veces nos pasa como personas que tenemos un mal día o algo por el estilo y voy al club y se te pasa todo, se te va todo y decís, qué hermoso es entrenar. Bueno, hubo un reconocimiento por el Día de la Mujer, iba a ser en marzo, pero bueno, con el tema de la pandemia se suspendió y se hizo recién ayer. Y bueno, uno de los primeros logros que tuve con el sexto fue acá justamente en esta cancha con la selección pampeana, que creo que ese fue el que me abrió el camino a decir, esto es lo mío. Estás también en la selección argentina. Bueno, de hecho este año se armó un campus, un poco también tiene que ver con esto de la pandemia, no se pudo jugar, pero bueno, sí se pudo aprender quizás de otra manera. ¿Cómo fue eso? Bien, fue re lindo el campus, yo fui parte, me invitaron de parte de la confederación, a mí y al resto de los jugadores y jugadoras de la selección argentina, de la categoría primera. La idea era juntar, reunir jugadoras, que en realidad la idea era juntar plata para enviar pelotas a los otros países, que está creciendo el sexto. Y bueno, fue un campus destinado a jugadoras y jugadores de los 13 años para arriba. ¿Cómo hacés para compatibilizar tu vida personal? Porque fuiste creciendo con el sexto, digamos, no sé cuántos años tenés hoy, pero sos muy joven y toda tu vida ha estado un poco surcada por este deporte. Bueno, ¿cómo compatibilizás Valeria personalmente y Valeria, la deportista? Creo que no lo diferencio tanto porque vivo del deporte, diría uno. O sea, todo el tiempo, vale, te querés, mis amigos ya me conocen, por eso los elijo y son lo más. Ellos me dicen, vale, nos juntamos en la pile o tal día, no, no puedo porque tengo que ir al club. O no puedo porque mañana a mañana tengo que ir al gimnasio. ¿Y como mujer, como mujer deportista, te ha tocado enfrentar quizás barreras que en otros ámbitos no se dan? ¿O cómo lo has vivido? No, no, en realidad yo creo que como mujer lo que estamos haciendo es algo único. Ahora que está el sexto masculino, nosotras estamos como guiándolos a ellos cómo es el deporte. Igual ellos son unos cracks, los varones se acomodan muy rápido al sexto. Así que creo que ellos se dejan llevar mucho por lo que hacemos nosotros. A veces vos los veis y hacen a más que hacemos las mujeres y está perfecto. O sea, nosotros aprendemos de ellos y ellos también de nosotros. Y creo que eso nos da un poquito de valor como deportistas, mujeres. O sea, me llamó mucho la atención el llamado, ya me habían avisado de antes, si era una de las más jóvenes y, bueno, nada, creo que estoy orgullosa de eso. Creo, no, estoy orgullosa de eso porque creo que son valores que me enseñó, me inculcó mi familia. Y, bueno, una tía mía también estuvo nominada hace dos años atrás, el mismo premio, así que, bueno, ahora ya no está. Pero que me nominen al mismo premio que ella era como algo, mami, orgullosa, no sé, no tenía otra palabra. ¿Y qué sentías que estaban reconociendo? El esfuerzo de años y, qué sé yo, la constancia, lo que uno hace, el trabajo que uno tiene.